Bueno y será la próxima semana cuando la Cámara de Diputados presente las ternas para la escogencia del Defensor del Pueblo y de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, ya que la falta de consenso impidió que se hiciera este jueves como estaba bautado. Yasmiri Rodríguez está en directo con más detalles. Adelante Yasmiri. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El mayor desacuerdo lo tiene la escogencia del Defensor del Pueblo. Pese a que hace más de un año el país debió contar con un nuevo Defensor del Pueblo, la escogencia se ha retrasado por las discrepancias entre los miembros de la Comisión designada para los fines. Pues Pablo Ulloa y de manera repentina lo sacan de la propuesta, que es de seis, para mandarlo al hemiciclo y que el hemiciclo elija tres y lo envía al Senado. Se supone que se iba a tomar en consideración las calificaciones y de no tomarse en cuenta las calificaciones, pues tomar en consideración lo que el pueblo quiere. Las comisiones se han estado reduciendo y todavía tienen algunos toquecitos. En la Cámara de Cuentas la situación es similar. No queremos, y lo repito, que esta elección se convierta en un reparto y no cometamos los mismos errores del pasado. En la próxima semana eso va a pasar, entonces al Senado donde nosotros tendríamos que estar ya seleccionando los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Los presidentes de ambas comisiones reiteraron la transparencia con que se realizó el proceso y afirmaron escogerán a los más experimentados y capacitados. Buenas noches. Muchísimas gracias.